El himno nacional de Brasil, lo escuchamos hace escasamente unos segundos, llueve tímidamente en el sur de Chile, en Temuco, vamos a pasar rápidamente. Lo vislumbrábamos ya en la previa, al final se decide portar Dele arriba, en lugar de Firmin. El principal dique defensivo en el centro del campo, a su lado Elías, el jugador que pasó por el Atlético de Madrid, pero que también tiene... Puede volver a ser el jugador que prometía en su momento, y por supuesto Pablo Guerrero, que hizo una última Copa América impresionante. Sí, fue el máximo. Para llegar a la posición de media punta, y yo lo de Neymar, como decía Luis, iba a jugar con mucha libertad. Sí, con mucha libertad de sacar también la... A punto de arrancar el partido, a punto de comenzar el duelo. Ahí está el mexicano Roberto García, que va a dar inicio ya a este partido. Maneja la pelota Brasil, que queda a la derecha de la imagen en esta primera... Quiere meter en problemas a Alves, y lo consigue. Ahí está el jugador de Flamengo, dentro del área, termina yéndose al suelo. La pelea era con Miranda, no con Alves. Se queja Guerrero. La capacidad de respuesta también ha sido inmediata. El balón que iba a Guerrero, que se había orientado muy bien esa pelota. Dificultades para David Luiz, oportunidad y el primer tanto del partido, marca Perú. Marca Perú ese primer tanto del encuentro. Lo acaba de hacer Cueva, primer tanto y sorpresa, no cabe duda. Ha estado muy lenta la defensa, el eje defensivo. Es un error de David Luiz, verdaderamente tremendo. Y Guerrero se anticipa a Miranda también, Julio. Sí, sí, pero vamos a ver la repetición, lo que hace David Luiz en el área, que me parece una... Ascues recoge ahí Neymar. Neymar que inicia la jugada en corto hacia Fred, el golpeo de Fred. En ese centro chut que se fue cerrando muchísimo, aunque buscando seguramente también a Tardelli. Liberante y otra cosa es que se lo exijan en cada jugada. Ahí está William prácticamente en su primera intervención. Cambia hacia Alves, opción para meter el centro hacia el área. Llega solo Neymar, el tanto del empate. Marca Brasil en el 5 de juego. Tremendo el despiste defensivo también de Perú, porque Neymar ha entrado completamente solo. Ha podido decidir la zona de la portería, a dónde colocar ese balón. El centro de Alves, la conexión del FC Barcelona y Neymar que sitúa el empate a uno. Podría parecer que Neymar ha hecho de Messi en esta jugada. La infan, Jefferson Farfán busca a Guerrero, Guerrero no llega, pero Cueva va a rematar. Esa pelota que quedaba suelta. El despeje de Jefferson no fue el mejor posible, quizá tampoco en esta ocasión. Cueva permite a Neymar salir a la contra, aparece por la derecha Tardelli. El remate en semifallo, pero Neymar puede marcar. Entre líneas y por dentro, el pase con el exterior, magnífico envío hacia Neymar. Neymar que arma el lanzamiento, se marcha afuera. Amagó con el pase, amagó con la asociación para la solución de Filipe, aunque saca finalmente hacia la frontal, el centro de Alves, la aparición de Neymar. Qué bien Sánchez, el cambio de ritmo, ahora no va a poder en esta ocasión. La pelota golpea en Zambrano, le vuelve a Filipe, insiste Brasil. Con William, Filipe, tal o batón. Neymar, bueno, lo de Neymar es un auténtico espectáculo. Advínculo al final, le derriba por las bravas. Eso debería ser amarilla. Le había vuelto Neymar, siempre está Neymar presto para tirar la pared, para salir con la pelota conduciéndola. Sí, al jugar con tanta libertad aparece por todos lados y está siendo lógicamente... De conducción y a base de pases, Alves, Tardelli y otro despiste defensivo gravísimo en Perú, que no tiene todavía coordinado ese eje de Luis. Ahí está, una vez más. Ahora sí, William juega con Filipe, mete ese centro hacia el segundo palo. Apriete a Advíncula, que le obliga a irse un poquito hacia atrás. Neymar aguanta el balón, no lo soltaba. Cueva asumía la responsabilidad de salir a pesar de llevarse dos, tres. Fantástico Farfán, cambia hacia Cueva. Situación de peligro, tiene delante Alves, Cueva se marcha y la ayudan. Ahí está William, William que inicia ya la maniobra dentro del área. Ese centro chut que no encuentra rematador, pero que otra vez generó muchísimos problemas en la selección de Perú. Sí, apareciendo bastante William. Dani Alves, 11 contra 11, insiste todavía Perú, que bien Guerrero para esa llegada de Farfán. La cesión de Guerrero de espaldas ha sido brillante y qué bueno había sido de Miranda, insiste de nuevo Perú con Guerrero. Guerrero, ahí se va a encontrar sin espacio y vamos a ver por qué ha dejado la pierna de forma peligrosa Paolo Guerrero y se va a llevar el delantero de Perú, la cartulina amarilla. Haciendo honor a su apellido, es un jugador que va muy al límite. Espacio para Alves, el centro de Alves, Tardelli no remata, Fred controla, Fred que se encuentra a Gallese y ha tardado mucho en indicarla, pero le indicaron mano a Fred. Sí, fue mano. Advíncula el lateral, buena maniobra, deja atrás el lanzamiento que termina atajando Jefferson. Bueno, ha dicho la palabra clave para mí que es la personalidad de Perú. Un equipo que sabe que tiene jugadores para mover la pelota y tocar, entre otros este hombre, Lobatón. Y Lobatón ha salido muy bien Alves, apertura hacia Willian, el centro de Willian, la opción para Fred, que dos jugadores brasileños más, Neymar va a golpear con la pierna derecha, el balón se marcha arriba. Y un jugador peruano que estaba, puede baser a dos metros fuera de la barrera. Desarrollar su capacidad con espacios, llega Willian, le cerraba Asquez, Felipe que desborda bien, continúa Felipe y el remate al final con la pierna derecha, la saca Asquez. Otra pelota de Neymar, verdaderamente maravillosa. Maravilloso lo que hay. Doblaba Felipe que tiene que frenarse porque si no caía en fuera de juego el remate de Neymar al travesaño. Prácticamente de parado, levantando la cabeza, viendo las opciones, decidió sacar ese tremendo zapatazo. Vamos a ver ahí Asquez, la pierde ante Tardelli y hay juego peligroso. El colegiado que levantó ahí la pierna. Yo creo que lo era, pero eso no quita que lo que hace el defensor peruano es un suicidio, porque lo que intenta hacer ahí. Rematando muy bien un fenomenal centro de su socio en el Barça, de Dani Alves. Y a partir de... Toca Farfán, acción ensayada, balón hacia el segundo palo. No, ahí no puede llegar Nariña. Todo lo que no haga Neymar parece ser una sorpresa. Golpea David Luiz. El balón prácticamente desde el inicio ya tomó quizá demasiada altura. Pero aquí tenía sentido que fuera David Luiz el que... Neymar se atrae a Cueva, se va Neymar, pero termina cayendo con falta de ballón. Quizá innecesario porque se le había marchado yo creo que el último control. Peligro, peligro para Brasil, Advíncula, el envío, tocaba a Guerrero. Más lento al juego también Perú, se está contagiando Brasil. Vamos a ver ahí la opción entre Farfán y Guerrero. Se abre muy bien, el centro es muy bueno. El peligro estaba asegurado con ese pase que tocó Advíncula, la saca Lobatón. Es decisivo para desviar un balón que por lo menos iba entre los tres palos. Vaya pase y Alves... Cambia Neymar, aparece Alves, el control de Alves, el centro hacia el área. El remate de Willian y de nuevo Zambrano. Que al igual que en la primera parte es decisivo para desviar un balón que por lo menos iba entre los tres palos. Vaya pase... Que Gullián se ha ido de momento a la izquierda. Vamos a ver ese balón en profundidad, no va a llegar Elías. Espectacular, Antiaz Víncula, termina jugando hacia Douglas Costa, que está a punto de marcar. Increíble porque seguramente había hecho lo más difícil, picaba ese balón Neymar. Espectacular de nuevo en esta acción de tránsito. Ahí aguanta Lobatón, está haciendo un partido muy serio Carlos Lobatón. La falta clara, la falta muy clara. Se ha ido al bulto claramente, creo que es el Fernandinho. Se ha preparado Farfán para golpear, allá va Farfán, el envío, saltaba esa... Neymar, ahí hay peligro, Neymar, se prepara, desborda, no. Advíncula casi, casi. La carrera ahora por la banda derecha, se ha marchado de Vargas, no ha estado rápido. El despeje de Zambrano, la pelota quedaba perfectamente todo. Por lo menos lo disputa absolutamente todo. Ahí está Guerrero, el toque de Cueva, llegaba Farfán en el once hoy de Dunga porque Coutinho no estaba al 100%. Vamos a ver Alves, no precisa bien. Es el que llega hasta la línea de fondo, el centro, peligrosísimo. Resbalaba Alves en el momento de sacar. Nosotros que Cueva sí que había llegado a debutar en el Rayo Vallecaro. Esto es una temporada de 2013-2014 en el Rayo. De cómo llegue siempre, desde luego hay que darle el carbina volteado por parte de Lobatón. Lo intenta Firmino con ese remate seco, pero que se le marcha arriba. Firmino también le gusta dejarse caer mucho por los costados. Vamos a ver en vivo, aparece Neymar. A punto de marcar Neymar el segundo. Pues esa ha sido la jugada que ha podido desequilibrar definitivamente el partido. Largo hacia Douglas Costa. Douglas Costa, objeto de falta por parte de Ascues que le agarra, le sujeta. Ascues cada vez que... Profundizado muy bien por ese costado. Pero se ha defendido con más oficio del esperado Vargas. Más que nada porque... Neymar que va viendo todas las opciones en esa jugada. Decide el pase y ese pase es para Douglas Costa que va a marcar el segundo. Neymar de nuevo, genial. Impresionante en esta jugada. Acaba de dejarle un balón de oro a Douglas Costa para firmar el 2-1. Y para que Brasil prácticamente en el descuento pueda sumar los tres puntos. Genialidad de nuevo de Neymar que según corría con la pelota iba. Viendo todo lo que podía ocurrir a su alrededor. De las categorías inferiores de la selección brasileña. Han destacado la visión periférica que tiene cuando levanta la cabeza. Y la capacidad de ejecución para meter pases así. Eso sí, hay que tener una técnica maravillosa para filtrar ese pase. Con esa precisión entre tantas piernas. Define muy bien. Con mucha... ...de Neymar, pero puedes depender en cierta medida. Pero es que depende absolutamente todo. O sea, da la sensación de que sin Neymar este equipo se queda en nada. Entonces, una cosa es que dependas de Neymar. Como todos los grandes equipos dependen de su gran estrella. Y otra cosa es que sea tan... ... ... ... ... ...